Margaret D. Nathold. Escuchamos a la hermana Margaret Nathold, Presidenta General de las Mujeres Jóvenes, y después al élder Henry B. Eyring, del Polo de los Doce Apóstoles. El coro del tabernáculo después cantó, Oh Salvador, Amado Redentor. Después de mis palabras, el coro del tabernáculo cantará, Dulce es la obra. Y la última oración será ofrecida por el élder Spencer Conde, de los 70. La última sesión de esta conferencia habrá de comenzar a las 2 de la tarde hora de Salt Lake City. Y ahora, mis queridos amigos, ruego la influencia del Santo Espíritu. Han pasado 3 años desde que ustedes me sostuvieron como Presidente de la Iglesia. ¿Me permiten decir algo de naturaleza personal? Desde lo más hondo de mi corazón, les agradezco su amor, su apoyo, sus oraciones, su fe. Ya no soy un joven lleno de energía y vitalidad. Soy un anciano dado a meditar, algo así como el Élder Height. Y me gusta meditar y orar. Disfrutaría sentarme en una mecedora, tomar medicinas, escuchar música suave y contemplar los misterios del universo. Pero esa conducta no ofrece incentivos ni efectúa contribuciones. Deseo estar activo y trabajar. Quiero enfrentar cada día con resolución y propósito. Quiero emplear todas mis horas activas en dar ánimo, en bendecir a las personas que tienen cargas pesadas para que aumenten su fe y fortalezcan su testimonio. Y gracias a la bondad de un amigo generoso, en los últimos tres años he recorrido la tierra viajando entre la gente de un sinfín de naciones. Ha habido miles y decenas de miles de personas congregadas. En un lugar había más de 200 autobuses que habían transportado a los presentes a este estadio. He estado entre ricos, pero más que nada entre pobres, los pobres de la tierra y los pobres de la iglesia. Algunos tienen los ojos de una forma diferente a los míos y la piel de distinto color. Pero esas diferencias desaparecen y pierden todo significado cuando estoy entre ellos. Ante mis ojos todos son hijos de nuestro Padre con un patrimonio divino. Aunque hablemos diferentes idiomas, todos entendemos la lengua común de la hermandad. Es cansador viajar tan lejos para visitarlos, pero es difícil dejarlos después de haber estado con ellos. En todo lugar donde vamos, la visita es breve y se organiza una reunión en medio de otras reuniones. Quisiera poder quedarme más tiempo. Al finalizar la reunión cantamos Para siempre, Dios esté con vos. Aparecen los pañuelos blancos para secar las lágrimas. Luego se agitan en señal cariñosa de despedida. Hace poco tuvimos once reuniones de magnitud en diversas ciudades de México en un término de solo siete días. La presencia de esa gente maravillosa es lo que estimula la adrenalina. Es la expresión de amor de sus ojos lo que me da energías. Podría pasar día tras día en mi oficina, año tras año, resolviendo montañas de problemas, muchos de escasa importancia. Y paso mucho tiempo allí, pero siento que tengo una misión más grande, una responsabilidad mayor de salir para estar entre la gente. Esos miles de personas, cientos de miles, millones ahora, todos tienen algo en común. Tienen un testimonio personal de que esta es la obra del Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, que Jesús, el Señor, que murió en el Calvario y resucitó, vive y es un ser real, con personalidad individual, que esta es la obra de ellos, restaurada en la última y maravillosa dispensación de los tiempos. El antiguo sacerdocio ha sido restaurado con todas sus llaves y poderes. El libro de Mormón ha hablado desde el polvo como testimonio del Redentor del mundo. Este elemento al que llamamos testimonio es la gran fortaleza de la Iglesia. Es el manantial donde se originan la fe y la actividad. No se puede medir y es difícil de explicar. Es algo indescriptible y misterioso. Y sin embargo, es tan real y tan potente como cualquier otra fuerza de la tierra. El Señor lo describió cuando le dijo a Nicodemo el viento de donde quiere sopla y oye su sonido mas ni sabes de donde viene ni a donde vaya. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Esto a lo que llamamos testimonio es difícil de definir pero sus frutos son claramente evidentes. Es el Santo Espíritu que testifica a través de nosotros. El testimonio personal es el factor que hace que la gente cambie su modo de vivir al integrarse a esta Iglesia. Es el elemento que motiva a los miembros a abandonarlo todo para estar al servicio del Señor. Es la voz apacible y alentadora que sostiene incesantemente a los que andan por la fe hasta el último día de su vida en esta tierra. es algo misterioso y maravilloso. Un don de Dios al hombre supera la riqueza o la pobreza cuando se nos llama a servir. Este testimonio que nuestra gente lleva en el corazón es una fuerza motivadora para el cumplimiento de nuestros deberes. Se encuentra tanto entre los jóvenes como en los mayores. Se encuentra en el estudiante de seminario, el misionero, el obispo, el presidente destaca, en el presidente de misión, en la hermana de la sociedad de socorro y en toda autoridad general. Se escucha también de labios de los que no tienen otra asignación que la de ser miembros. Está en los cimientos mismos de esta obra y es lo que la mueve a través del mundo. Nos impulsa a la acción. Nos exige que hagamos lo que se nos pide. Nos da la seguridad de que la vida tiene propósito. De que hay cosas que tienen mucha más importancia que otras. De que estamos en una jornada eterna de que somos responsables ante Dios. Emily Dickinson captó un elemento de esa naturaleza cuando escribió La pampa nunca vi, jamás he visto el mar, mas sé lo que es un llano y una ola puedo imaginar. Con Dios no hablé jamás, el cielo nunca vi, mas sé, por cierto, que los hay, cual si yo estuviera allí. es ese elemento débil y un tanto frágil al principio lo que mueve a todo investigador hacia la conversión y empuja a todo converso hacia la seguridad de la fe. Esto es lo que impulsó a nuestros antepasados a dejar Inglaterra y otras tierras de Europa a atravesar el océano con aterradoras experiencias y a caminar lo que parecía una distancia interminable junto a los lentos bueyes y a los endebles carros de mano en dirección a las montañas del oeste. Miles de ellos lucharon, trabajaron y murieron en nefastas jornadas. Ese espíritu de testimonio ha pasado a nosotros que somos los herederos de su preciada fe. Donde quiera que se organice esta iglesia, su fuerza se hace sentir. nos ponemos de pie y decimos que sabemos y lo decimos hasta que suena casi monótono y lo decimos porque no sabemos qué otra cosa decir. El simple hecho es que sabemos que Dios vive, que Jesús es el Cristo y que esta es su causa y su reino. Las palabras son sencillas, la expresión brota del corazón. se hace efectiva donde quiera que la iglesia esté organizada, donde quiera que haya misioneros enseñando el evangelio, donde quiera que haya miembros que expresen su fe. Es algo que no puede refutarse. Los que se oponen pueden citar pasajes de escritura y discutir incansablemente la doctrina, pueden ser astutos y persuasivos, pero cuando decimos yo sé, no hay lugar para discusiones. Quizás no lo acepten, pero ¿quién podría refutar o negar la voz apacible de lo íntimo del alma hablando con convicción personal? Quiero contarles algo que escuché hace poco en México. Estando en Torreón, me llevaron a todas partes en un lindo auto que pertenece al hermano del cual voy a hablar, que se llama David Castañeda. Hace 30 años él vivía con su esposa Tomasa y sus hijos en un ranchito ruinoso cerca de Torreón. Tenían 30 pollos, dos cerdos y un caballo flaco. Las gallinas les producían unos huevos para su sustento y algo para ganarse algún peso que otro de vez en cuando. eran pobres. Un día llegaron los misioneros. La hermana Castañeda dice, los élderes nos quitaron las vendas que cubrían nuestros ojos y nos trajeron la luz. No sabíamos nada de Jesucristo. No sabíamos nada de Dios hasta que ellos aparecieron. Ella había ido dos años a la escuela, el esposo nada. Los élderes les enseñaron y al final los bautizaron. Después se mudaron a un pequeño pueblo llamado Bermejillo. Allí tuvieron la fortuna de entrar en el negocio de chatarra comprando autos destrozados. De ahí pasaron a relacionarse con compañías de seguros y otras. Poco a poco fueron creando un negocio próspero en el cual trabajaban el padre y los cinco hijos varones. Con su fe sencilla pagaban fielmente el diezmo poniendo su confianza en el Señor. Vivían el Evangelio y prestaban servicio en donde se les llamara. Sus hijos, cuatro de los varones y tres de las mujeres cumplieron misiones. El menor es misionero ahora en Oaxaca. En la actualidad tienen un negocio de considerables proporciones, han prosperado a pesar de las burlas de sus críticos. Su respuesta es un testimonio del poder que ha tenido el Señor en su vida. Alrededor de doscientas personas entre familiares y amigos se han convertido a la iglesia gracias a la influencia de ellos. Más de treinta jóvenes hijos de parientes y amigos han cumplido misiones. La familia donó el terreno en el que se levanta la capilla. Padres y hijos se turnan todos los meses para viajar a la ciudad de México con el fin de asistir al templo. Son un vivo testimonio de la gran potestad que tiene la obra del Señor de elevar y cambiar a la gente. Son representativos de los miles y miles de personas en todo el mundo que experimentan el milagro del mormonismo cuando reciben el testimonio de la divinidad de esta obra. Ese testimonio puede ser el más precioso de todos los dones de nuestro Padre Celestial. Es una concesión divina si se hace el esfuerzo debido por obtenerlo. Todo hombre y toda mujer de esta iglesia tiene la oportunidad y la responsabilidad de obtener por sí solo esa convicción íntima de la verdad de esta grandiosa obra de los últimos días y de los que la dirigen o sea el Dios viviente y el Señor Jesucristo. Jesús indicó la manera de adquirir ese testimonio cuando dijo mi doctrina no es mía sino de aquel que me envió el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Al prestar servicio al estudiar al orar avanzamos en fe y conocimiento. Cuando Jesús alimentó a las cinco mil personas estas lo reconocieron y se maravillaron ante el milagro realizado algunos regresaron y a estos Él les enseñó la doctrina de su divinidad de Él mismo como el pan de vida. Los acusó de no estar interesados en la doctrina sino solamente en satisfacer el hambre física. Algunos al oírlo y escuchar su doctrina dijeron dura es esta palabra ¿Quién la puede oír? ¿Quién puede creer lo que este hombre enseña? Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Dijo entonces Jesús a los doce ¿Queréis acaso oíros también vosotros? Le respondió después Simón Pedro Señor ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que Tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente. Esa es la gran pregunta y la respuesta a ella que todos debemos enfrentar. Si no es a Ti Señor ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y tenemos la seguridad de que eres el Hijo del Dios viviente. Es esta convicción esta íntima y serena certeza de la realidad del Dios viviente, de la divinidad de su Hijo amado, de la restauración de su obra en esta época y de las gloriosas manifestaciones posteriores, lo que se convierte en el fundamento de la fe de cada uno de nosotros. Es nuestro testimonio. como lo mencioné antes en esta conferencia hace pocos días estaba en Palmyra Estado de Nueva York y uno cuando se enfrenta a todas esas cosas lo que se pregunta es o esas cosas sucedieron o no y después la voz de la fe testifica sucedió sucedió tal como él lo contó. Cerca de allí está el Cerro de Cumora del cual salió el antiguo registro cuya traducción es el Libro de Mormón. En Palmyra dedicamos el edificio Ebe Granden restaurando donde se imprimió la primera edición del Libro de Mormón. Y allí también hay un testimonio y lo mismo ocurre con otros elementos de ese hecho milagroso al que llamamos la restauración del antiguo Evangelio del antiguo sacerdocio y de la antigua iglesia. Ese testimonio es ahora como siempre lo ha sido una declaración una aseveración sincera de la verdad tal como la conocemos. La declaración de José Smith y también de Sidney Rigdon concerniente al Señor que está a la cabeza de esta obra es sencilla pero potente y ahora después de los muchos testimonios que se han dado de él este es el testimonio el último de todos que nosotros damos de él que vive porque lo vimos sí a la diestra de Dios y oímos la voz testificar que él es el unigénito del Padre que por él por medio de él y de él los mundos son y fueron creados y sus habitantes son engendrados hijos e hijas para Dios en ese mismo espíritu es que agrego mi propio testimonio nuestro Padre eterno vive él es el gran Dios del universo gobernando con majestad y poder pero es también mi padre a quien puedo acudir en oración con la seguridad de que él me oirá me entenderá y me contestará Jesús es el Cristo su hijo inmortal que bajo la dirección de su padre fue el creador de la tierra él era el gran Jehová del antiguo testamento que condescendió a venir al mundo como el Mesías que dio su vida en la cruz del Calvario en su asombrosa expiación porque nos ama la obra en la que nos hallamos embarcados es la obra de ellos y nosotros somos sus siervos responsables ante ellos de lo cual testifico en el sagrado nombre de Jesucristo Amén